Hola, buenos días. Al final el gobierno ha llegado a un acuerdo con sus socios de gobierno para tirar para adelante su ley de la vivienda y un poco os vamos a hacer un resumen con los principales aspectos que proponen. Falta que después las comunidades autónomas también aprueben aplicarla o no aplicarla, pero un poco lo que se entrevé de lo que va a ser el futuro en el mercado de alquiler de la vivienda. Pues nada, espero que os sea interesante, que se entienda todo y por si algo no se entiende, no hay problema. Nos llamáis, llamáis a un viura-sankouat y estaremos encantados de solucionaros todas las preguntas que tengáis. Gracias, Dios. Amén. 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 Amén.